Foto Agencia Reforma México, Andrea Legarreta explotaría en contra de la producción del programa de televisión hoy, producido por Magda Rodríguez. Según información en distintos portales de noticias, Andrea Legarreta explotó contra la producción de Magda por tener una mala organización a la hora de entrevistar a la estrella internacional, Liam Payne. El día de hoy en el programa hoy se presentó el cantante del pop, Liam Payne, ex integrante de One Direction, ahí fue entrevistado por todos los conductores de la emisión. Sin embargo, la mala organización y la falta de personal de la producción televisiva molestó a Andrea Legarreta. La entrevista la inició Natalia Tellez totalmente en inglés, sin que nadie tradujera lo que decía Payne, lo cual generó molestia en Legarreta por lo que interrumpió la entrevista en vivo para preguntar a la producción, ¿Hay alguien que está traduciendo esto?, preguntó, incluso Andrea. La producción de Rodríguez le contestó que no, así que fueron los conductores quienes estuvieron traduciendo la entrevista, supuestamente Legarreta no aguantó el enojo y minutos antes de terminar el espacio con Liam Payne, salió de cuadro, Magda Rodríguez Andrea Legarreta explota en ojo programa hoy Liam Payne. Provincia a